Si estabas usando Excel o Access para enviar mensajes masivos, habrás sabido que WhatsApp se ha actualizado y todos esos programas han dejado de funcionar. Así que quedate en este video que te voy a enseñar cómo hacer para enviar mensajes masivos con la nueva actualización de WhatsApp. Bueno, te voy a explicar qué es lo que se actualizó de WhatsApp para que vos entiendas por qué ya no te funciona tu aplicación de mensajes masivos. Esta es la dirección que nosotros podemos utilizar para enviar un WhatsApp utilizando la computadora. Si nosotros escribimos esa dirección, le va a mandar un mensaje a este número con este mensaje predeterminado. Ahora, ¿qué pasó? La última actualización de WhatsApp no permite enviar ese mensaje predefinido. Por lo tanto, cuando nosotros armamos nuestra aplicación de mensaje masivo, solamente abre el contacto, es decir, ejecuta la primera parte de la dirección, pero no pone el texto, el texto es predefinido. Y esto es bastante aleatorio porque en realidad a veces sí lo pone y a veces no. Pero bueno, no nos sirve que sea aleatorio porque nosotros necesitamos una aplicación robusta que funcione siempre. Y esto lo debe haber hecho WhatsApp, yo intuyo que lo ha hecho, porque WhatsApp tiene la versión paga, que es la versión de WhatsApp de la empresa. Entonces va desactivando opciones para que ustedes paguen. Pero no vamos a pagar, vamos a tratar de exprimir todo lo que podamos en WhatsApp gratis y vamos a insistir haciendo nuestra aplicación de mensajes básicos. Una aclaración antes de mostrarte la nueva versión del envío masivo. Si vos tenés Windows 7, podés ir a chequear todos los videos que yo tengo sobre la creación de esta aplicación, porque esos videos siguen funcionando. Bueno, el problema está en la nueva actualización de WhatsApp, pero para Windows 10. Bueno, entonces, si vos tenés Windows 10 y ya no te funcionan o no tenés programa de envío masivo, vas a ir a la descripción de este video y vas a descargar la base de datos que tengo en Access, que es el que va a conformar el envío masivo. Cuando lo descargues, vas a encontrar que tenés esta pantalla con dos formularios. Un formulario para enviar un mensaje a alguien que no tenés agendado, es decir, ponés el número de teléfono ahí, escribís el mensaje y lo envías. Y otro formulario para hacer el envío masivo. ¿Qué sería el envío masivo? Bueno, que básicamente vos tenés un archivo con muchos números de teléfono, escribís un mensaje y le envía un mensaje a todos esos números de teléfono. Lo que yo te voy a enseñar acá es cómo tener o cómo exportar los números de teléfonos de WhatsApp. Bueno, y esta primera parte de exportar los contactos y ponerlos acá en el programa, se hace con el WhatsApp, pero con el WhatsApp web, no con el WhatsApp de escritorio. No encontré una manera de exportar los contactos con el WhatsApp de escritorio. Entonces, con el WhatsApp web abierto, te instalas esta extensión que se llama Web Sender, que se yo, es en inglés. Entonces, te instalas esa extensión, la buscas ahí en el tienda del Chrome y después le haces clic, se te va a volver a abrir en otra pantalla el WhatsApp. Y esa misma extensión va a tener una opción para exportar los contactos. Yo acá te voy a mostrar rápido. Apretas ahí, vas a herramientas de grupo. Estos son todos tus grupos. Te elegís uno y lo bajas. ¿A dónde te lo va a bajar? A un Excel. Ponelo en documento, en donde vos quieras. Yo lo voy a guardar ahí, en documento con el nombre de contactos. Eso te va a generar un Excel. Cuando abrís el Excel, vas a ver que tenés más o menos esta estructura. Bien, ahora viene el paso de llevar ese Excel a la herramienta de envío masivo. Entonces, te venís acá. Te vas a ir a datos externos. Le vas a decir que tus datos los tenés en un Excel. Lo vas a buscar. Y acá es muy importante que le pongas vincular al origen de datos. Creando una tabla vinculada. Y lo aceptas. Acá te va a mostrar. Bueno, le decís que la primera fila contiene los encabezados. Y acá le pones nombre y le voy a poner contactos. Todo esto que estoy haciendo yo acá, lo tengo publicado en el último video de la aplicación de envío masivo. Que te voy a dejar el link ahí. Es todo un video que explica eso. Así que lo podés ir a ver. Cuando tengas eso, vas a ver que tenés acá la tabla. Si le haces doble clic, podés abrirla para ver. Lo importante de esto es que desde acá no podés modificar nada. Si vos querés agregar un número de teléfono nuevo, tenés que ir al archivo de Excel que se generó y ponerlos ahí. Eso es lo que tiene de bueno esto. Que vos podés agregar números en ese Excel. Y este programa sigue funcionando. No lo tocas más. Bueno, y mientras vos vas aprendiendo a exportar los contactos, también podés ir suscribiéndote al canal y poniéndole me gusta. Porque eso me ayuda un montón a mí. Porque me empieza a recomendar YouTube y mi canal crece. Así que dale que, por lo menos eso todavía sigue siendo gratis. Una vez que tenés los contactos exportados, ahí tu programa ya estaría funcionando. Es decir, vos podrías abrir envío masivo, escribís el mensaje y envías. Y ya está. Te voy a contar cómo resolví el problema de la actualización de WhatsApp. Básicamente lo que tuve que hacer es, como el programa a mí ya no me permite enviar ese mensaje predefinido, no me permite hacer esto, enviar el texto con el número de teléfono, lo que tuve que hacer es copiar y pegar el mensaje que se pone acá. Porque este mensaje ya no lo puedo pasar como parámetro en la dirección. Entonces, básicamente cuando yo presiono enviar, se seleccionó esto, se copia, se va a la pantalla de WhatsApp y lo pega. Es lo que pude hacer. No es la mejor solución, pero es lo que hay por ahora hasta que WhatsApp se decida en qué función va a quedar. Y aprovechando que yo estoy ahí copiando y pegando y que no es la mejor solución, puse acá arriba dos controladores de espera para el tiempo. Este controlador de espera, esto está en segundos, te permite a vos decidir cuánto tiempo espera desde que elige el contacto hasta que pega este mensaje. Y este otro controlador de espera lo que hace es esperar hasta mandar el próximo mensaje. Es decir, abrió una pantalla de WhatsApp, pegó el mensaje, lo envía, ¿cuánto tarda hasta buscar el otro mensaje? Hasta mandar el otro mensaje. Bueno, también con dos segundos está bien. Esto fue una solución, pero bueno, por el problema que está pasando ahora. Pero esto así como lo tenés, ya funciona perfecto. ¿Qué tenés que hacer si tu Excel o tenés tus contactos que vino de otro Excel y este campo no se llame igual donde está el número de teléfono? Bueno, esto aténdelo porque es importante. Vas a tener que entrar a la programación, acá. Vas a entrar a la programación y vas a buscar esta línea que está comentarizada en verde que dice que se abre la ventana de WhatsApp con el contacto. Bueno, tenés que cambiar este nombre de campo. Si te fijas, ese nombre que yo puse ahí coincide con este nombre que está acá, que es donde debería estar el número de teléfono. En otras versiones que yo he explicado, que también tengo publicados videos, este campo no se llama así. Entonces, si vos tenés un Excel que tiene ese campo, lo cambias desde este lugar. Y con eso ya funciona perfecto. Cuando descargues este archivo que te voy a dejar en la descripción, el archivo comprimido va a tener una clave. Así que la clave va a ser 456123 y al descomprimirlo ya te va a quedar la base de datos para utilizar. Lo único que vas a tener que hacer es la primera parte de poner tus contactos. Si te fijas acá en el envío masivo, hay un botón para adjuntar archivo que todavía no está funcionando. Así que suscríbete para que cuando yo habilite esa opción te puedas enterar y lo puedas modificar para que funcione. Bueno, y si mis programas te están sirviendo y sentís un deseo desaforado de agradecerme, lo podés hacer enviando dinero ahí a la dirección de Cafecito o por medio de Paypal que nunca viene de más algún tipo de donativo. Así que bueno, gracias por llegar hasta acá, denle like, suscríbanse, hagan todo eso que se hace en YouTube y los veo en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!